Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo tutorial El tutorial de hoy es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a aprender a como poder encender las luces de algún coche o de cualquier otro vehículo En este caso es un camión, ¿vale? Yo he cogido esta imagen del camión y le he recortado el cielo Porque ahora lo voy a poner en un entorno como si estuviera de noche, ¿vale? Entonces ustedes escogéis la imagen que queráis y si se ve el cielo y lo queréis hacer de noche Pues se lo recortáis y hacéis lo mismo que yo, ¿vale? Bueno, yo tengo el camión recortado arriba y he creado una nueva capa aquí Esta nueva capa la voy a rellenar de cualquier color, de negro por ejemplo Y ahora voy a la capa que tengo en medio, la que acabo de rellenar de negro Y le voy a dar doble clic Para sacar los estilos de capa Y me voy a ir a su posición de degradado Voy a darle un clic aquí Y aquí en el color negro Si damos un clic sobre el contenedor negro Aquí nos sale el color O dando doble clic Podemos cambiar el color Entonces Le voy a poner un azul bastante, bastante oscuro Y en el blanco Y en el blanco le voy a poner un negro Muy bien, de esta manera Vamos a dar ok Y aquí podemos mover hacia arriba o hacia abajo el degradado Creo que el azul se lo voy a poner un poco más claro Así Voy a presionar ok Y aquí ya puedo ver un poco de azul Que es lo que me interesaba Ahora nos situamos sobre la capa del camión Y vamos a imagen Ajuste Brillo Contraste El brillo se lo bajamos Obviamente Lo máximo que podamos Y el contraste se lo voy a subir un poco Voy a presionar ok Voy a ir a imagen Ajuste Voy a la exposición Se la bajo un poco Así Así Más o menos Y por último voy a imagen Ajuste A filtro de fotografía Le voy a poner un filtro frío Y lo voy a subir Un poco Más o menos así Voy a dar ok Ya más o menos parece que Que ya ha oscurecido Muy bien Voy a crear una nueva capa Que me queda arriba del todo La voy a rellenar De color negro Voy a ir a filtro Interpretar Destello Aparece esta ventanita Le vamos a dar El destello De prime De 150 milímetros Vale Prime de 150 milímetros Lo situamos Más o menos Aquí Muy bien Vamos a presionar ok Y esta capa La voy a poner en modo Trama Muy bien Nos queda el destello aquí Y lo situamos En la luz Voy a crear otra nueva capa Y esta capa La voy a Situar La arrastramos Hacia debajo De De la luz Del destello Ok Voy a coger un pincel Le voy a cambiar El color a blanco Y tiene que ser Un pincel Con borde difuminado Y le voy a presionar Una vez Y ahora otra Dos veces Muy bien Ya tendríamos la luz Ahora Vamos a crear Lo que es El brillo Alrededor Me sitúo Sobre la capa Del camión Recortado Y voy a coger La herramienta Sobre exponer Y con un pincel Con borde difuminado Vamos Aplicándole Dando varias pasadas Por aquí Para crear La iluminación Que daría La luz Aquí alrededor Muy bien En este tutorial Como veis No nos hace falta Ningún material Porque Podéis Podéis Escoger La imagen Que queráis Y yo Solo le estoy Haciendo Una luz Pero Obviamente Ustedes Lo podéis Hacer Por ejemplo En estas dos O en esta de aquí ¿Vale? Si tuvierais Esta foto Claro Bueno Lo voy a dejar así Creo que está bien Como veis Os voy a mostrar Como Como estaba Ante la imagen Y como está ahora ¿Vale? Bueno pues Esto ha sido todo Por el tutorial Os quería comentar Que se suscribierais Y que visitarais Mi blog Que lo voy a dejar En la descripción Del video www.torrent181.blogspot.com Es este mi blog Aquí tenéis Las categorías Muchas cosas Tenéis También aquí En este apartado De dime tu propuesta Si le dais aquí Deja tu comentario Os va a llevar Aquí Y Podéis dejar Vuestro comentario ¿Vale? Aquí No hace falta Que os registréis Dejais vuestro comentario Y comentáis Como anónimo ¿Vale? Y ya está O si tenéis Una cuenta en Google Se podéis Seguir desde aquí Y comentar ¿Vale? Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo tutorial Aquí ¿Vale? 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 Gracias.